Y hoy partido, hoy hay partido en el Coruco Díaz, a las siete de la tarde, cañeros del Zacatepec se enfrentan a los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, potros UAM, dentro de la jornada doce de la Liga de Ascenso. Hoy, 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 Zacatepec, vamos, cañeros, vamos, queremos verlos ganar, están cerca de la cima, ganar en casa les será muy útil para sus pretensiones.